Dios les bendiga en este precioso día, estoy nuevamente aquí para darle una cápsula de fe para su vida. Esta cápsula se encuentra en Proverbios 1515, que dice así que para el que está triste todos los días son malos, pero para el que está feliz todos los días son alegres. Así es de que este proverbio es muy importante recordar que tenemos que estar alegres, tenemos que estar felices, se los recuerdo cada semana porque a veces se nos olvida y viene la tristeza, viene la preocupación de nuestra vida. Mucha gente dice si yo tuviera dinero, yo estuviera feliz. Si yo tuviera esto, yo estuviera, pero le quiero decir que podemos estar comiendo frijolitos con tortilla y estar muy feliz o tener un gran banquete con la comida más rica y estar infelices, porque el dinero no es la felicidad. La felicidad es levantarnos cada mañana, decirle gracias a Dios por este día y con esas preocupaciones que tenemos, usted se pasa preocupado, estresado todo el día, no se va a ir lo que usted tiene, no se va a ir la situación que usted está pasando. Así es de que aprendamos a vivir cada día felices, porque la Biblia dice que para el que está triste todos los días son malos, pero para el que está feliz según Proverbios 15.15, todos los días son alegres. Uno a veces ve personas y dice, ¿y esa será que no tiene problema? Porque esa persona siempre anda feliz, pero si escucháramos a fondo lo que a veces está pasando esa persona, a veces nos damos cuenta que el problema de esa persona es más grave que el de nosotros. ¿Y cómo ella puede estar feliz? Porque esa persona aprende a vivir cada día confiando en Dios y dejar que Dios solucione sus problemas. Así que yo le animo que usted aprenda a vivir cada día feliz y poder dejar las situaciones en manos de Dios. Dios les bendiga, feliz día.